¿Quién te dijo que necesites maquillaje? Si está de más, ponele filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú Si brillas en la multitud, ¿cuál fue el pendejo que te acomplejo? Mami, es que tú eras una reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eras una reina, mírate bien El que te dijo que eras suave es porque de belleza no sabe DJ, Tony Pechino, Les Dorequén Román, The Voice of Romance Aaron J Te ves criminal, así natural, tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta, sin joyas brillas A ti se te reza de rodillas, más tú eres lo que más maravilla Bebecita, qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque, qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte Que te dé flore, no golpe porque eres la reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eras una reina, mírate bien El que te dijo que eras suave es porque de belleza no sabe Mami, es que tú eras una reina, mírate bien Mami, es que tú eras una reina, mírate bien Mami, es que tú eras una reina, mírate bien Mami, es que tú eras una reina, mírate bien El que te dijo que eras suave es porque de belleza no sabe DJ, Tony Pechino Román Yeah Mami, es que tú eras una reina, mírate bien Mami, es que tú eras una reina, mírate bien Mami, es que tú eras una reina, mírate bien Mami, es que tú eras una reina, mírate bien Mami, es que tú eras una reina, mírate bien Mami, es que tú eras una reina, mírate bien Mami, es que tú eras una reina, mírate bien Mami, es que tú eras una reina, mírate bien Mami, es que tú eras una reina, mírate bien Mami, es que tú eras una reina, mírate bien Mami, es que tú eras una reina, mírate bien ¡Gracias!